Las áreas de festejos y cultura del Ayuntamiento de Coín han hecho públicas las bases para participar en el concurso del cartel de la Feria de Agosto. Hasta el 21 de julio los interesados pueden concurrir a este certamen y la obra ganadora será premiada con 300 euros. Desde el área de festejos municipal se invita a los vecinos a tomar parte en este concurso ya tradicional en torno a las fiestas de agosto y se recuerda que las bases del mismo están publicadas en la página web municipal. La Feria de Agosto está ya a la vuelta de la esquina, una feria de agosto que va desde el 8 al 15 de agosto de este año 2014 y nosotros desde la Concejalía de Festejos preparando ya y ultimando todos los detalles. Dentro de esos detalles entra este concurso de carteles de feria al cual invitamos a todos los vecinos del municipio, a las jóvenes artistas que tengamos en el municipio que participen, que saquen sensaciones nuevas y realmente que sea un cartel de lujo y muy atractivo para el municipio.